Están en la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y ve a su lado Pero Y me pregunta Me veo bien Le dimosir Estas Son Son Vamos a la fiesta Y todos irán para A esta hermosa dama Así es, muy buenas tardes para toda la audiencia Un placer estar acá y poder conformar Todo lo que tiene que ver con esta expresión artística De todos los músicos de la provincia Bueno, vivencias musicales, repasando su repertorio Rock, también lo que escuchábamos recién Un poquito de latino, de maná Van a recorrer todo lo que hacen siempre Exactamente, un repertorio muy variado Para todas las edades Para todos los gustos Arrancando desde música de la década del 60, 70, 80 Algo de la actualidad Y bueno, también música de rock nacional Y rock latino Que queremos incorporar un poquito Ese toquecito distinto Para poner una impronta que es lo que tiene la banda Bueno, Jorge, el respaso de vivencias musicales Este que se ha presentado en distintos escenarios Es especial tocar en este lugar En la Casa de Gobierno Puntana Totalmente, sí, totalmente Porque hemos tocado Ya sea aquí en San Luis En San Juan En Mendoza En Países Limítrofes Y bueno, llegar a la tierra de uno Y hacer en este escenario en particular Te llena de orgullo y de placer Más que nada, viste Después de tanta trayectoria que tiene la banda Que es más de 30 años Y llegar al salón es bastante lindo Bueno, y además la repercusión en los medios Van a estar en la agencia de noticias También en Canal 13 Saliendo para toda la provincia Sí, gracias a Dios también Eso es impagable La promoción que le dan la provincia A todos los músicos Y a todas las bandas Yo creo que es enorme Enorme y impagable Bueno, Emanuel Una banda con mucha trayectoria Con tu viejo haciendo los primeros pasos ¿Qué es lo que sigue para vivencias Después de esta presentación De cara al futuro Y de esta temporada veraníaca que se viene? Bueno, seguir un poquito los lineamientos Que nos dejó Daniel Argentino Garro Hemos podido cumplir un sueño Y hemos construido un estudio de grabación propio Llamado Argentino Record En homenaje a él Y eso nos ha permitido también Estar un poquito, digamos Encerrado, componiendo Y eso es muy importante para todo músico Porque también nos permite proyectarnos al futuro Y paralelamente también Con todos los contratos que tenemos En la provincia, festivales Y en conjunto con la empresa de sonido BM Producciones Que también forma parte del ejido De todos los servicios que nosotros brindamos También tocamos un cumpleaños de 15 Casamiento, todo Así que es bastante movida la agenda De este grupo Que se denomina BM Producciones Por así decirlo En homenaje a vivencia musical Bueno, muchas suertes chicos Gracias No, gracias a ustedes Gracias 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 Gracias